Los de arriba se llevan millones, no exagero, millones cuando se retiran. Aparte de la pensión vitalicia, se llevan fondos de retiro de millones de pesos, no así los trabajadores de base. Entonces hay que verlo, yo no tenía conocimiento de lo que tú estás exponiendo, por eso es muy buena la mañanera, porque yo aquí también con ustedes me informo. Nos informamos todos y socializamos la información, ya se están repartiendo los fondos del fideicomiso, es eso, así es, para que cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueba, ya no tenga dinero el fideicomiso. ¿Cuánto ganan los ministros violando la Constitución? Imagínense, un ministro que viola el artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Le han hecho una, dos, tres entrevistas a la presidenta de la Suprema Corte, la señora Piña, y nadie le pregunta sobre por qué se reunió con el presidente del PRI una cena en el proceso electoral. O al otro ministro, que es su asesor, Carrancá, porque fue en su casa, una residencia en Las Lomas. ¿Por qué no les preguntan? ¿O por qué ellos no informan? ¿Qué no tienen la obligación de informar sobre asuntos de interés público? ¿Por qué se quedan callados?